Para dar el seguimiento a los acuerdos que hicimos el día primero de junio, a dar el seguimiento a la agenda estatal y la agenda nacional. Y venimos a invitar a los diputados para que participen para el día sábado en la asamblea para la conformación, no para la conformación, para estructurar la convención de armonía para el día sábado en Acampulco, que queremos que la represente el Congreso local, el gobierno del Estado, el Congreso de la Unión y el gobierno federal. Para que ahí se sea el canal, para que todos los conflictos que traemos en Guerrero. ¿Y atendieron esta invitación? Sí, me reuní con el presidente de la Comisión de Gobierno y quedamos de revisar una tarde para que le demos el seguimiento, cómo se va a hacer su parte. Y ya relacionado a nosotros, estamos realizándonos para que por municipio salgan de dos a tres personas, entre hombres y mujeres, por asamblea municipal, que nombrarán a los que representen por municipio en esa Comisión de Armonía. Muy bien, ¿cómo va la situación de seguridad, Bruno, en el Estado de Guerrero? Bueno, en nuestra zona, no podemos hablar de todo el Estado, pero donde tenemos presencia, tenemos un 90% de tranquilidad. Hay cosas todavía, pero no es fácil, pero ahí estamos en ese nivel. Y si hay conflictos, que también no lo podemos resolver muy fácil. Pero en el tema de seguridad, estamos un 90% de avance de tranquilidad, donde tenemos presencia nosotros, lo demás no podemos hablar por lo demás. Pero en la zona donde ustedes tienen presencia, está tranquilo. Tampoco puedo hablar de todo el Estado de Guerrero, pero nuestra zona está de tranquilidad. Para el día de domingo tenemos una reunión en San Luis Agatlan, para discutir el tema de la consulta. La consulta por la ley 701, que se nos violentó nuestro derecho en las elecciones pasadas, como pueblos indígenas. Y también vamos a discutir la consulta de la política pública, que tiene que ver con los municipios, el Estado y la Federación. Y es un punto que vamos a tratar el día de domingo en San Luis Agatlan, quedan invitados por si puedan acudirnos para que en la medida que nosotros vayamos avanzando, por lo menos nos ayuden a transparentar, informar los pasos que vamos dando y hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo hubiese nuestro convencimiento aquí ayer, 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 donde murieron algunos policías de cargos? Yo creo que nosotros lo que nos metemos a esto, sabemos lo que es el riesgo que corremos. Sin embargo, la delincuencia no es la primera vez que marca una muerte así. Nosotros nos hemos estado reuniendo para definir que estamos preparados para todos. Pero no es un tema de la policía comunitaria, que es un tema social. A nosotros nos duele que todos los días en Guerrero aparezcan muertos, que ojalá no pudiera ser esa parte. Pero nos debe doler todos los muertos porque no dejan de ser seres humanos y no podemos nada más darle preferencia a uno, porque aunque seamos indígenas, negros, pobres, mestizos o buenos, no dejamos de perder vida y creo que eso nos debe ser un lamento para todos. Sin embargo, ojalá pudiéramos llegar a un momento donde todos los policías nos pongamos de acuerdo. Porque la policía, al nombre que se le ponga, su objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos donde estén. Y creo que a veces, ahorita en la etapa que estamos, que hay gente que está muy confundido, que como que debe haber policía de primera y de segunda, ¿no? Y creo que el objetivo del sistema de seguridad es garantizar la seguridad a todos. En esa parte estamos trabajando para ver cómo resolvemos el problema de la inseguridad primero, y después la justicia y el desarrollo que no tenemos en Guerrero. Bueno, ayer entregué un documento al gobierno federal, al presidente de la república, donde estamos pidiendo una audiencia, primero para la conformación de la Comisión de Armonía en Guerrero, segundo, un decreto presidencial, para que en los próximos cinco años Guerrero no le den lo que se le ocurra, sino que den como un acuso adicional para que Guerrero salga adelante, porque de Guerrero tiene el país o la nación tiene deuda con Guerrero y no podemos seguir así, pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo, porque hay mucho conflicto por partido, por grupo, yo creo que eso hay que radicarlo, y espero no caer en esa parte nosotros más adelante. ¿Cuánto tiempo esperan una respuesta? El acuerdo que platicamos con el presidente ayer, que me dio un espacio de tres minutos, fue de que por vía de secretario de Gobernación va a ser un canal para sacar una audiencia con la presidencia de la república en los próximos meses. ¿Algún agregado? Nada más esa es la... ¿Sigue el hostigamiento? ¿Estas comunidades allá en la montaña, con las diferentes policías, ciudadanos? Bueno, los hostigamientos están tanto por la delincuencia como por algunas autoridades, yo no puedo hablar de todo, pero algunas autoridades no han estado hostigando, pero creo que los retos hay que romperlo, el desarrollo de los ciudadanos no lo podemos hacer, no lo podemos paralizar por obstáculos ni por hostigamiento, vamos hacia adelante y con todo. ¿Cómo va el foro de la consulta? La reunión del día domingo está... El foro de la consulta del PAN, no lo vamos a resolver el día 3, para el día domingo tenemos una asamblea en San Luis Acatlán, en Arit, para discutir y proponer qué se va a hacer sobre la ley 701 que se violentó en estas elecciones pasadas, y la consulta de la política pública que tiene que ver con los tres niveles de gobierno, y eso va a ser un punto que vamos a tratar en la asamblea del día domingo en San Luis Acatlán. Particularmente ayer en Markel, ya de nueva cuenta la gente pues está reforzando, digamos, esta iniciativa de garantizar su propia seguridad ciudadana, están apoyando a esta... pues es comandante. Yo creo que el tema de la seguridad es una responsabilidad de todo, aunque muchos siguen esperando que debe ser el presidente de la república, del gobierno del estado, y estamos perdiendo tiempo en estar le haciendo la culpa a la gente, o al gobierno. Si el gobierno puede, tenemos que asumir como ciudadanos para poner orden, y creo que nosotros ya lo estamos asumiendo, y no podemos pasar la etapa de puras quejas, sino de soluciones a los problemas que tenemos todos los ciudadanos, y creo que en ese paso estamos. ¿Hay confianza en Peña Nieto para que... Yo creo que... No olvidemos de la confianza, durante mucho tiempo nos confiamos de una persona, y nunca nos funcionaron, ahora tenemos la confianza, debe ser de uno mismo, y construir, y pasar la etapa del objeto al sujeto de derecho, creo que esa etapa hay que adentrarle, y estar perdiendo tiempo de buscar culpables de un partido o no, creo que todos somos víctimas de esta pobreza, de esta delincuencia, y entre todo tenemos que ponernos de acuerdo para salir adelante este gran problema que tenemos. ¿Y aquí los diputados ya se supone que estaban valorando ya esta iniciativa para regular la policía ciudadana? A eso venimos ahorita, primero darle la... Que nos digan cuándo nos reunimos para darle el seguimiento de la agenda, invitarlos a que participen en la Comisión de Armonía, e invitarlos a que les den seguimiento a la agenda estatal, como es la creación de municipios, el tema de la seguridad, porque hoy los ciudadanos vamos a participar en discutir y perfeccionar esa iniciativa que se propuso, o sea, no puede ser una iniciativa a condiciones de los diputados de partidos, tienen que ser leyes que generen confianza a los ciudadanos, que sea útil a los ciudadanos y que no sea obstáculo para los ciudadanos, porque para muchos abogados dicen que nadie puede estar por encima de la ley, para nosotros creemos que la ley debe servir para facilitar el desarrollo de los seres humanos, y no para someter a los ciudadanos, no son reyes las de juego que hay que poner, y por eso hoy estamos aquí para... Si ya llegó la iniciativa, para que nos den una copia y empezar a discutir desde la Asamblea de las Comunidades. Efectivamente no somos abogados, pero podemos dar opinión para perfeccionar esta iniciativa que se traen. No se trata de someter los tipos de sometimiento, hay que erradicarlo, ni se trata de que no estemos... o no queramos regular, creo que hay que regularlo, pero también debe ser una regulación donde participemos los ciudadanos y que esto sirva para liberar y resolver todo el problema que tenemos con los ciudadanos. ¿Tenemos que hablar con la cooperativa finalmente? Se está trabajando, se conformó un consejo municipal por la seguridad y el desarrollo de Chimpancinco, estamos trabajando, y creo que ellos mañana tienen una reunión con el presidente municipal de Chimpancinco, y hay que respetar los procesos que ha hecho aquí, no para no estar con la ciudadana. A ellos... ¿Estamos pactando? ¿Se va a estar en un comité de ciudadanos de seguridad? Hay que esperar que ellos trabajen como municipio de Chimpancinco, nosotros estamos trabajando nosotros, pero al fin de cuentas ya hay un pacto de caminar juntos, en lo que coincidamos y en lo que no, nos sigamos trabajando. ¿Anoche había una reunión, una cita de reunión con el alcalde Mario Moreno, se llevó a cabo? Sí, anoche me reuní con el presidente de Chimpancinco, para pedirle que nos permita participar en esta zona, y quedaron ellos que se van a reunir, y vamos a buscar sobre todo los problemas que tienen los ciudadanos, que son del mercado, que son comerciantes, que son ciudadanos, en este municipio, pero también para abrir toda la ruta de Tierra Colorada, hasta la cita. ¿Vamos a ver todos los pueblos santos, desde la Valle de Buenavista, la Cotito, ¿estaría ahí? Así es. ¿Habría coincidencia? Estamos buscando la coincidencia, no es fácil. Estamos buscando, ya hay mecanismos que están trabajando, pero nosotros no podemos llegar por llegar, si no hay acuerdo con la gente de las comunidades, si no hay acuerdo, que caminemos donde vayan coincidiendo todos. Bueno, señor Rosamán, antes que nada, muchísimas gracias, ya aquí los secuestramos, y ya nomás algo que quieras agregar, que se nos ha omitido preguntarte, y quieras informar. ¿Mande? ¿Algo que quieras agregar, quieras informar? No, solamente vinimos al Congreso local, para darle seguimiento a la agenda, y invitarlo a que participe en la Comisión de Armonía, que se pretende conformarse el día, no conformarse, estructurarse para el día sábado, en Acapulco. ¿En qué lugar? Todavía no nos confirma el lugar, pero ya se acordó del lugar, y eso queremos para que el Congreso no esté aislado, ajeno a los movimientos, sino que esté junto, y caminemos junto a todos los problemas que tenemos en Guerrero, y que esta Comisión sea el canal de todos los conflictos que tengamos, todos los sectores del Estado de Guerrero, esa es la parte que venimos a invitarlo hoy. Muy bien, ¿tu nombre para el sustento? Mi nombre es Bruno Plácido Valero, soy coordinador de la UPUED. Gracias, señorita. Gracias. Gracias.